Básicamente lo que vamos a hacer en estas jornadas es intentar tener un abanico lo más amplio posible de sensibilidades. Ayer tuvimos una jornada en la que los usuarios y usuarias tuvieron un protagonismo especial. Hubo ponencias de personas directamente relacionadas con la diversidad funcional, con personas con sillas de rueda, con personas usuarias, con personas activistas dentro de los movimientos sociales y medioambientales. Y tuvimos también técnicos, un ingeniero que nos habló de la movilidad sostenible, de los proyectos eléctricos y de ciudades inteligentes. Desde la CGT llevamos años trabajando dentro de la defensa del ferrocarril y dentro de las diferentes plataformas que se han ido constituyendo a lo largo del territorio del Estado Español. Y somos una parte muy importante de esa estructura porque formamos parte en casi todas las plataformas donde estamos representados, en casi todas las plataformas de todo el territorio del Estado Español. La CGT está presente y somos los firmes defensores de ese ferrocarril público, social y sostenible que necesita la sociedad y que creemos que debe de ser el ferrocarril al servicio de la ciudadanía que dé cobertura a todos y cada uno de los territorios, que vertebre el territorio del Estado Español y que permita la movilidad a todos y cada uno de los ciudadanos en igualdad de condiciones. Estas jornadas y en concreto estas plataformas nos está dando voz a los usuarios, una cuestión que no se veía reflejada en otras plataformas porque normalmente los usuarios tenían poca oportunidad de poder hablar de cuáles eran sus necesidades y cuáles son sus exigencias. Nosotros defendemos el ferrocarril desde la parte de usuarios, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son las necesidades de los ciudadanos. Lo que queremos es que tengamos buenos accesos, que los accesos estén cerca, que los servicios estén cerca y si se puede utilizar un medio de transporte como el ferrocarril, que es mucho más ecológico, pues mucho mejor para llegar a esos servicios, para poder ir al trabajo, para poder desplazarnos a los servicios, a las necesidades, a ver a nuestras familias, también al ocio. Por eso también queremos defender poder subir la bicicleta al ferrocarril, como la promoción de lo que se llama la intermodalidad. En estas jornadas se está reivindicando que un ferrocarril público, social, sostenible, adaptado y seguro. Y por la parte que a mí me concierne, yo he venido a representar lo que es la parte de la adaptabilidad del ferrocarril y en mi caso a contar el papel tan importante que tiene el ferrocarril convencional en la inclusión social. La coordinadora estatal lo que hace es refundir a 51 plataformas dentro de un ámbito estatal para, dentro de unos parámetros que son el manifiesto y la moratoria de obras AVE, plantear a partir de ahí unas alternativas a los diferentes gobiernos de una manera ciudadana y dentro de un nivel usuario, pero también desde un punto de vista técnico. Queremos que nuestros planteamientos lleguen a la administración y queremos que se tengan en cuenta. Entonces hemos refundido, hemos aunado esfuerzos para poder tener una sola voz y esa voz se transmitió hace dos años en Avilés y hoy lo vamos a volver a hacer en Valencia precisamente para ir todos en la misma dirección. Acabar con el desplifarro que ha supuesto la alta velocidad en este país e invertir en el ferrocarril convencional que permita y garantice un ferrocarril al servicio de la ciudadanía y un transporte de mercancías que garantice la viabilidad de todo el sistema ferroviario en el país. Para nosotros hay tres cuestiones que son fundamentales. La puntualidad es el primer punto. Lo que exigimos a Renfe es que se comprometa a cumplir con los horarios que tiene estipulados. El usuario lo que quiere saber es cuándo va a salir el tren y sobre todo cuándo va a llegar, porque entonces en función de eso va a hacer sus planes. El segundo punto es que sea un tren cómodo, que sea también intermodal, que se pueda subir la bicicleta, que puedan subir personas con movilidad reducida, con su silla de ruedas, que sea cómodo para las personas mayores también, que no tengan que subir demasiada escalera o unos peldaños demasiado altos. Y luego el precio. El precio es importante. El precio tiene que ser competitivo también. Tiene que ser rentable utilizar un medio de transporte colectivo como es el ferrocarril y no el coche privado. O sea, no puede ser que sea más barato utilizar el coche privado que el transporte público. El problema que nos encontramos en la actualidad con el ferrocarril convencional es que en la mayoría de los casos no está adaptado a personas con diversidad funcional. Estas personas pueden utilizar este medio de transporte para desplazarse a sus centros de trabajo, porque muchas de ellas pueden trabajar en pueblos de al lado, que están a distancias muy cortas, y que el único medio de transporte que tienen es el ferrocarril. Si les quitamos el ferrocarril, si les condicionamos este servicio a mínimos, claro, estas personas se tienen que ver obligadas a depender de otros medios de transporte, muchísimo más caros, como por ejemplo, pueden comprarse un vehículo propio. Muchas de estas personas están incapacitadas para conducir, con lo cual no pueden hacerlo. Las que están capacitadas son vehículos adaptados, que suelen doblar el precio de los vehículos normales que están sin adaptar, y con otra particularidad, que las hacemos dependientes a estas personas. En lugar de fomentar la autonomía, lo que estamos fomentando es la dependencia, porque claro, si el ferrocarril estuviese adaptado, y el entorno del ferrocarril, bueno, el entorno me refiero a estaciones, por ejemplo, estuviese todo adaptado, estas personas podrían acceder libremente sin depender de nadie, y podrían hacer uso de este medio de transporte, pues como cualquier otra persona que no tiene ciertas limitaciones. Queremos un futuro sostenible, y creemos que dentro de ese futuro sostenible, el ferrocarril tiene una parte importante de responsabilidad. Dentro de esta parte importante del ferrocarril, queremos que hay una parte importantísima, que es estar en contra de las diferentes apuestas, de las diferentes inversiones en alta velocidad. La alta velocidad ha supuesto el año pasado el 80% de las inversiones en ferrocarril, y solamente el 20% han ido al ferrocarril convencional. Entendemos que esa medida hay que revertirla, sobre todo invertir en lo que utiliza la mayoría de la ciudadanía. El 96,2% utilizan el ferrocarril convencional, solamente el 3,8%, la alta velocidad. Esa sería nuestra segunda medida. Y la tercera medida es paralizarlo de manera inmediata, y hacer una auditoría de todas las obras que se están realizando en este momento. El corredor mediterráneo, los diferentes corredores, el cantábrico mediterráneo, el corredor atlántico y el corredor central, creemos que es una manera de favorecer a determinados territorios, en detrimento de otros territorios que creemos que hace falta una mayor inversión. Con eso lo que queremos es paralizar la despoblación de la España, de las zonas rurales del interior de España, y evidentemente creemos que el ferrocarril es una apuesta importante para revertir esa situación. Se está desmantelando una red ferroviaria que permitiría la movilidad de todos y cada uno de los ciudadanos, en beneficio de la alta velocidad que comunica grandes poblaciones y que lo único que hace es desentizar el territorio. Hay una preocupación en la sociedad en estos momentos, que es la despoblación de los territorios. Si encima quitamos el medio de transporte por excelencia, que es el ferrocarril, pues al final lo que estamos haciendo es generar desiertos y llevando a todas las personas, a los grandes núcleos de población, masificando las ciudades y dejando que el territorio vaya quedando despoblado. Otro de los grupos con cierto riesgo de exclusión social son las personas mayores. Las personas mayores, muchas de ellas ya no pueden depender de su coche, y tienen que hacer uso del transporte público. Como explicaba anteriormente, estas zonas más despobladas son las que tienen un mayor porcentaje de personas mayores. Entonces si les quitamos o les reducimos los servicios de ferrocarril, se van a ver en una situación de dependencia total, lo van a tener que abandonar sus pueblos de toda la vida y migrar a otras ciudades, porque no van a poder acceder a servicios tan básicos como los servicios de salud, servicios administrativos de cualquier tipo. Porque muchas de estas poblaciones, al ser tan pequeñitas, tienen agrupados estos servicios en un municipio, y la única manera de llegar a ese municipio es por ferrocarril. Entonces, claro, si toda la inversión la destinamos a un tren de alta velocidad que comunica solamente dos puntos y que va dirigido a un sector de la población mucho más pudiente y, bueno, que en definitiva es un medio de transporte mucho más elitista, en detrimento del ferrocarril convencional, lo que se está favoreciendo con las políticas actuales es una cierta exclusión social, no se está favoreciendo la inclusión social. Por eso es tan importante la inversión en ferrocarril convencional y ver el ferrocarril como un medio vertebrador y como un medio de inclusión. El rozamiento que tienen las ruedas de un tren o una vía, o sea, metal con metal, el rozamiento es muchísimo menor que, por ejemplo, un neumático con el asfalto. Ese rozamiento hace que haya una mayor resistencia. Sin embargo, el ferrocarril, al ser hierro con hierro, hace que la oposición sea mucho menor, requiere mucha menos energía. Luego también hay la tecnología, dota también a muchos de estos ferrocarriles o trenes para que en las bajadas no solo esté gastando energía, sino que además pueda recuperar, pueda regenerar. Es como un alternador, muchos de estos trenes tienen un alternador que cuando bajan pueden recuperar energía. Y eso es importante también, ponerlo en valor. El tren tiene una capacidad de desarrollo tecnológico muy importante y que se debería apoyar. Estamos intentando, con las ponencias que se presenten en este encuentro, pues intentaremos llevarlas adelante, que tengan el recorrido y el camino oportuno para que tanto administraciones como ayuntamientos, comunidades autónomas, incluso el gobierno del Estado español, tenga en cuenta el sentido que tiene el ferrocarril convencional, la necesidad que tiene el ferrocarril convencional de que se invierta en él y intentaremos coordinar todas aquellas movilizaciones y actuaciones que nos lleven a que la ciudadanía visibilice o la sociedad visibilice la necesidad del ferrocarril. Cada vez está más en el debate el ferrocarril como tal, pero no se está centrando ese debate y no se está llegando a la conclusión de qué ferrocarril es necesario para garantizar tanto el transporte de mercancías como el transporte de personas y descongestionar de alguna manera las carreteras, evitando también ese efecto invernadero que cada vez nos preocupa más, esas emisiones de CO2 al medio ambiente y por lo tanto el ferrocarril, creemos que puede ser el motor que permita y garantice que ese cambio climático no siga adelante y reducir poco a poco el efecto invernadero evitando los consumos de combustibles fósiles, electrificando toda la red ferroviaria para que a fin de cuentas sea un servicio eficaz, eficiente, ecológico y sostenible. El que participe en tantos sindicatos como que se unan partidos políticos, como que se unan plataformas, personalmente lo veo de una forma muy positiva porque se está dando apoyo a un modelo de ferrocarril coherente y justo y se están pues de cierta manera se está yendo en contra de un modelo que se nos ha sido impuesto y que no es un modelo para nada sostenible en ninguno de los aspectos. Yo creo que tiene que haber un plan donde se priorice aquellos medios de transporte que sean más rentables económicamente, socialmente y ecológico, porque es que si no el gasto es cada vez mayor, cada vez estamos gastando más dinero, pero somos el país, el primer país de la Unión Europea que más carreteras y autovías tiene y somos el tercero a nivel mundial, por detrás de China y de Estados Unidos. O sea, infraestructuras tenemos, no las tenemos bien organizadas y no las tenemos bien gestionadas, ese es el problema. No necesitamos más infraestructura, lo que necesitamos es que se gestionen bien. En los últimos años, sobre todo en los últimos años donde el gobierno de Mariano Rajoy hizo unos recortes importantes, ha habido una disminución drástica en algunos aspectos y en algunas partidas presupuestarias, sobre todo en educación y en sanidad. Creemos que el tren, el ferrocarril en este caso, también está sufriendo estos recortes. Queremos llegar a la ciudadanía para explicarle que hay un modelo alternativo, un modelo mucho más sostenible, mucho más económico que el que estamos utilizando como modelo AVE y que creemos que para llegar aquí tenemos que dar una visión de que nos están expoliando nuestro patrimonio. Dentro del sistema ferroviario público queremos que siga perteneciendo a la titularidad pública. Por tanto, hacer ver a la ciudadanía que si perdemos el ferrocarril, si privatizan el ferrocarril, vamos a perder parte de nuestro patrimonio y que vamos a pagar en derechos unas veces y además económicamente incluso tres veces el mismo servicio. Por tanto, lo que queremos hacer es pedagogía, queremos llegar a la mayor parte de la ciudadanía y lo que queremos es convencerles de una manera pedagógica de que es importante luchar por un servicio público ferroviario.